¡Hola a todos! En esta clase voy a hablarles en inglés para que vayan adaptando el oído y del mismo modo que hice en estas últimas clases anteriores, estaré colocando debajo en el vídeo los subtítulos de lo que estoy hablando y del lado derecho del vídeo encontrarán carteles con la traducción de lo que voy diciendo. Por lo tanto, cuando hablo en español, los subtítulos estarán en español y del lado derecho la traducción al inglés y cuando hable en inglés abajo estará el subtítulo en inglés y del lado derecho estará la traducción al español. Con esto espero que vayan entrenando el oído y a la vez aprendiendo y practicando cómo se van estructurando las oraciones en inglés. Los subtítulos podrán verlos ya sea entrando a youtube por una computadora o desde un celular. Sin embargo, los carteles que estaré agregando con las traducciones lamentablemente no se pueden ver cuando uno accede desde un teléfono celular. Hay que entrar desde la computadora. Eso lo he notado porque hace ya tiempo que he venido agregando carteles con notas aclaratorias y algunas pocas fe de ratas en algunos de mis vídeos anteriores y muchos de mis estudiantes que miran las clases desde un teléfono celular se pierden de ver todos esos carteles con notas aclaratorias que son tan útiles. Ok, I will begin to talk in English. This is a hypothetical conversation or speech where I will be talking about my recent personal experience at a restaurant. So yesterday I went out for dinner to a very nice, fancy and cheap restaurant. I went to have dinner. I had some steak with some vegetables. I had a side dish, some fried shrimp. That was my side dish. And for dessert I had a petit gâteau. Oh, chocolate of course. With vanilla ice cream. For drinks I had a glass of wine. I prefer red wine to white wine. So I had an Argentine red wine. Very good indeed. Malbec. So I stayed at the restaurant overall about one hour. The service was very good. Very kind. Very professional. And the price was not expensive. So it was relatively cheap. That means that I'm satisfied with a full service. With a food, with a service, with a price. Bien. Bien. Esta es una conversación corta en inglés que improvisé en el momento. Así que si en algún momento me tranqué fue porque estaba pensando lo que iba a decir. Bien. Bien. Fíjense la traducción y los subtítulos para ir comparando lo que entendieron de lo que dije con los subtítulos y la traducción que he estado colocando. Y de esa manera quiero que vayan practicando. Y también iré subiendo más clases como esta para ir fomentándoles la práctica de escuchar hablar en inglés. Recuerden que si tienen preguntas me pueden escribir y yo siempre contesto mis mensajes. Chao y nos vemos en la clase de viernes. Bien. Gracias.